Para escoger cada uno de los animales de otra manera, inicialmente se hace una primera investigación, un primer barrido de todos los animales que pertenecen a cada una de las regiones a las que nos referimos en cada fábula. Entonces hay una primera investigación de animales de Antioquia, una primera investigación de animales de la costa Caribe y esa investigación después se traslada a la escritora Diana Espina, que es la que finalmente escoge todos los animales. Claro, inicialmente yo trato de que cada uno de los animales que hagamos en la primera investigación, en el primer barrido, sean animales que concuerden un poco con la personalidad del líder social de quien estamos trabajando o a quien le vamos a hacer este homenaje con la fábula. Las cosas que a mí me gustaría resaltar de esta investigación son principalmente dos cosas. Uno, que me costó muchísimo trabajo escoger quiénes podrían ser los antagonistas o pensar un poco en qué animales podrían ser los antagonistas para cada una de las faulas. Porque todos los animales tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, sus características interesantes o sus características aterradoras. Entonces es muy difícil escoger un animal y decidir que ese va a ser el antagonista, porque a pesar de que tú lo veas como un animal que puede dar miedo, es realmente muy dulce. Por ejemplo, los cocodrilos del Magdalena. Si tú los ves, te dan miedo los cocodrilos del Magdalena. Pero en realidad son de los animales más maternales que existen. Entonces me costó muchísimo no poner eso en la investigación, como escoger el antagonista. Hay muchísimos animales que tienen demasiados detallitos que uno no conoce. Todos los bagres, por ejemplo, tienen líneas alrededor de ellos y ninguno es igual al del otro bagre. O sea, se identifican por las líneas. O los loros, orejas y amarillos solo viven en las palmas de cera. Y ese tipo de cositas me hubiera gustado decirlo más, poner más, mejor dicho, hacer todo un libro nuevo de los datos curiosos de los animales. Entonces eso, sacarlo, delimitar eso, me costó un poco. Gracias. Gracias.